Esta mañana hemos venido hasta el Centro Poblado de La Quinta, aquí en el distrito de Marcavelica, para ver la problemática que se suscita. Nosotros estamos para nuestro canal de YouTube de Opinión Informa y queremos saber de propias palabras, de propia boca, de los pobladores, de los ciudadanos que nos han llamado hasta este lugar para corroborar qué es lo que está pasando. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Leonardo Llovera Valdés, DNI 03623778. Señor Leonardo, ¿qué es lo que está pasando aquí en La Quinta? Bueno, aquí la realidad es que se necesita un montón de cosas problemáticas que hay en todo, en todo, porque en salud, en educación, los colegios están rajados, las carreteras están despliebidas y la realidad es que no se ve ningún avance, que vengan solamente bien, limpian la calle principal y nada más. Aquí hay carreteras también que están mal logradas. Eso es en el aspecto de carreteras. Después la problemática, por ejemplo, de las ayudas, vinieron a dar plástico, ¿a quién le dieron el plástico? No hay gente que tenga un plástico, están en casas humildes, están rajadas, están comidas de abajo, porque no les han dado. ¿Y es verdad que solamente se prioriza a las personas que apoyaron la campaña de la actual gestión? Es cierto, es muy cierto. Yo no estoy en contra de ninguno de ellos, pero es muy cierto. Aquí los trabajos son para la gente que apoyó la campaña. Uno está con problemas de salud, no hay apoyo aquí. Aquí, por ejemplo, hay tantas familias, no me refiero solamente a mí, porque bueno, yo todavía estoy, todavía puedo trabajar, pero hay tantas familias, tanta gente que no puede, no tiene que dormir. Entonces ahí debería estar el apoyo, pues. Las autoridades, la realidad, que no hacen nada, porque yo, personalmente, yo les digo que aquí tenemos autoridades que no se dignan a atender al pueblo, no sé, tendrán vínculo con la municipalidad, pero aquí, por ejemplo, rompieron esa pista en plena lluvia. Ahí está, todavía no la terminan. ¿Desde cuándo han hecho esto? Eso ya tiene desde el mes de febrero. ¿Ya? Desde el mes de febrero, imagínense, ya estamos ya en mayo, y todavía está ahí, son ni 100 metros de trocha ahí, que en tiempo de lluvia no se puede pasar por ahí. Las motos cobran cuatro soles para venir hasta acá, imagínense, que ni en su llana creo que cobran así, cuatro soles. Señor, señor Valdés, ¿y es cierto que, bueno, teníamos la comunicación de una vecina de acá, de que en una reunión un regidor había dicho que no se iban a hacer obras acá en este centro poblado? Sí, eso sí, dijeron que para la quinta no había presupuesto. No había ningún presupuesto que en esta campaña que tiene el señor Enoz, no van a haber obras para la quinta. Yo no sé por qué será, porque a las finales creo que las obras son para todos los pueblos del distrito. El distrito merece, todos los caseríos, sobre todo nosotros, por ejemplo. Acá, mire, tenemos la pista, no sirve. Ese puente está puro hueco. Las plataformas deportivas, todavía rajadas. La posta médica, rajada. Ese coliseo que hicieron allá por el cementerio, deteriorado totalmente. Hay una institución educativa que la construyeron en la época del señor William, me dicen, eso es lo que me han comentado y que está completamente rajada. Claro, es el de aquí, el Colegio San Francisco, pues. Ya. Ya imagínate, también. ¿Cómo están en servicios básicos? Agua, alcantarillado. Ni hablar, señorita, porque a las finales, mire, mire, servicios básicos no hay. Servicios. Servicios básicos no hay. Acá, no sé cómo tenemos que hacer hueco, como los gatos nosotros, porque no hay servicios básicos. Agua, hay que buscarla, porque no llega, no hay sitio fijo, hay que buscarla. A veces llega un sitio, a veces vamos a Mayaritos a traer. A veces, imagínate, ahora del canal, menos mal que hay agua en el canal, aunque sea para bañarse. Así estamos. Bien, es decir, hay una serie de problemas que no son solucionados, que las autoridades no se interesan, en todo caso, por solucionar. Porque a las finales, como digo, ellos, ellos, por ellos, por ellos, por ellos, quizá vela por ellos, familiares que tienen ellos, y trabajan, los tienen bien, por ahí les dan una chamba, otra chamba. Bien, hasta acá llega para hacer desagüe de Mayaritos, sí, porque no vienen por acá. Ajá. No quieren. Claro. No, 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 no es tan lejos. Muy bien. Nosotros no tenemos, no tenemos baños higiénicos. No, no hay alcantarillado. No hay. Muy bien. Gracias, señor Valdés. Vamos, vamos a seguir recorriendo, sí. Vamos a seguir recorriendo por acá. Le invitamos a que vean el pueblo, porque el pueblo todito está prácticamente... Pero aquí nos compadre. Está bien. La principal, que ustedes la ven, que está bien. Muy bien, nos dice, pues, que la principal, la avenida es la que solamente limpian. Aquí vemos el canal también, que por suerte, como dicen, hay agua y es ahí donde se abastecen. No, 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 no